Antes de empezar este vídeo quería hablaros sobre cómo edito porque esto es mucho más complicado para mí que para otra persona porque yo edito con la Play aparte, la Play solo me graba en 60 minutos entonces si tengo que hacer cortes más a menudo porque no es el tiempo exactamente que llevo grabando por ejemplo, también grabo con la cámara del móvil tengo que meter el vídeo en un pen tengo que pasarlo a la consola tengo que ver que me quepa en el pen que me deje el pen resulta que no me deja pasar más de 4 gigas tengo que dividir el vídeo si es muy largo si pesa mucho, tengo que dividirlo en dos veces tengo que meterlo en la consola luego tengo que estar poniendo mi voz y poniendo la cara con lo que digo y con lo que está pasando o sea, si tuviera un ordenador tardaría mucho menos porque aparte también tengo que hacer muchos cortes de cámara entonces, cortes de cámara cortes de cámara me refiero a que tengo que si la imagen está en la cabeza de Kratos por ejemplo, en este vídeo que vamos a ver hoy está aquí y mi cara también está aquí la cara, o la voy a cortar entonces tengo que cortar mover la cámara a ponerla aquí y aquí pues tengo un número limitado de cortes por así decirlo entonces tengo que crear esa parte hasta que me deje de seguir cortando luego tengo que renderizar el vídeo y volver a empezarlo otra vez de nuevo cortar el trozo de vídeo que me falta por editar juntarlo con lo que tengo que hacer después por eso quería deciros que mi idea principal era subir un vídeo al día pero me resulta un poco difícil porque también es que me lo quiero trabajar un poco por ejemplo el último de Ballyo solo le metí un poco de efectos de sonido lo que me ha permitido la consola lo que me ha permitido el Share Factory y de los cojones pues nada más quería deciros eso que me está costando bastante pero aún así estoy muy ilusionado con el proyecto que he vuelto a empezar porque ya estoy al empezar sin tiempo y quiero intentar pillarme una cámara para poder hacer directos la cámara de la Play para poder hacer directos con vosotros volver a Skyrim por ejemplo hacer directos con vosotros subir algún partido o que otro en directo con mi chica que le gusta mucho jugar al fútbol al FIFA 19 y nada más dicho esto pues vamos a vamos a ver el vídeo de hoy ¿no? vamos a empezarlo lo dejamos aquí a punto de entrar a la casa no, a punto de entrar a la casa no, tampoco a ver cómo se guardaba la hecha leches ahora aquí ¿no? ahí vale lo dejamos aquí a punto de entrar a la casa y vamos para adentro ¿no? claro entra chico y ahí nos vemos la misma y ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No sirve de nada que te escondas! ¡Sé quién eres! ¿Qué está pasando? ¿Lo conoces? Y lo que es más importante, sé lo que eres Chico, bajo el suelo, ¡ahora! Me dijiste que nunca bajara ahí ¿Quién es? No me preguntes ¿De qué está hablando? Adelante, baja ya Solo dime lo que quiero saber No tenemos por qué derramar sangre Creí que serías más grande Pero sin ninguna duda eres tú Estás muy lejos de casa ¿Qué quieres? Ya conoces la respuesta a esa pregunta No sé lo que buscas, pero yo no lo tengo Deberías irte Y yo que pensaba que los de tu clase Erais más civilizados Mucho mejores que nosotros Más inteligentes Sin embargo Tú te escondes en el bosque Como un maldito cobarde Tú no quieres que luchemos Pues resulta que sí que quiero Vete De mi ¡Casa! Tú Tendrás que matarme Para que yo haga eso Te lo advertí ¡Al fin! Te lo buscaste No, 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 no No, 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 no Vale Me ¡Qué increíble decepción! ¡Vamos, pelea! ¡Ven! ¡Inútil! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Más cachapa! ¡De momento! ¡Ven! ¡Aburre! ¡Vale! ¡Voy a correr! ¡Sí! ¡Pero tú te esfuerzas! ¡Vale, vale! ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡Muy bien! ¡Tonto! ¡Buena! ¡Muy bien! ¡Tonto! ¡Para! ¿Tú sabes usar un escudo? ¿Qué intento esquivar con el círculo? ¿Souls? ¿Souls? Dime lo que quiero y el dolor parará. Así de fácil. ¿Por qué hay dos cabos? ¡Márchate! ¡He tocado un nervio! ¿Eh? ¿Quién esconde? ¡Viejo y lento! No deberías haber venido a Midgard. ¿Quieres volver a probar? Hablas demasiado. ¿No quieres hablar, eh? Muy bien. Quizá lo haga quien sea que tengas en la casa. ¿Quién es que pueda encontrar? ¡Averigüémoslo! ¡Averigüemoslo! ¡Averigüemoslo! ¡Averigüenos! ¡Averigüemos! ¡Suscríbete! ¡Dios! ¡A mamarla! ¡A mamarla! Estoy notando que creo que se escucha fatal el sonido, pero... ...la vemos. ¿Ya te marchas? ¡Cuando dimen dios! Solo quería resolver las fuerzas, pero tenías... ...tenías que sacar el orgullo. Por mucho que me ataques, no me vencerás. Tu viejo cuerpo... Pero antes que esto acabe... ...debes saber una cosa... ...no puedo sentir nada de esto. No he escuchado la música. No he escuchado la música. ...la experiencia es inútil. No tenía por qué ser así. ¡Patético! No. No puedes ganar. No siento nada. Pero tú... ...lo sientes todo. Y sigues intentándolo. No soy como mi hermano. Espera, eh, colega. Si no hubieras dado lo que quería... ...esto no habría terminado así... ...pero no... ...acabemos con esto. Pero vas a empezar... ...de nuevo. Vale, vale. No puedes vencerme. Vale. Vale. Ahora. Ahora. Venga. Venga. De soltos. De agarrar el tiempo. Ahora. ¡Qué guay! La ha desenfocado. ¡Nada! ¿Vale? ¡Nada! ¡Inútil! ¡Nada! ¡Buenísimo! ¡Nada! ¡Now! ¡Ahora no doco! ¡Hostia! ¡Nada! ¡No! ¡No! ¡No ¡ Solutions! ¡Bien! ¡Bueno! ¡Vale! Vale, 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 vale. Buena, buena, buena. Otra vez. ¿Tienes que romper la cabeza? Aquí. W-W-E. Esperaba que fueres un rival digno que al fin me hiciese sentir algo, pero nada imposible. A tomar por culo. No. Esto es lo que me ha hecho. Bueno, en casa. ¿Quién sería? Me conocía. Conocía mi pasado. Me han encontrado después de tanto tiempo. Faye. ¿Qué hago? Nuestro hijo no está listo para llevar tus cenizas a la cima de la montaña. Pero no te cae otra, colega. Pero no te cae otra, colega. Y yo tampoco. No sé cómo hacer esto sin ti. Era imposible quedarse aquí. Chico. Había tanto ruido... Pensé que... ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Ven. Recoge tus cosas. Nos marchamos. No estaba listo. No lo estás. Pero no tenemos opción. Debes mejorar. Sí, señor. Los árboles marcados. Pero uno importante. Vale. ¿Cómo ha pasado esto? Vale. Vamos a continuar un poquito más. Porque esta batalla ha sido de lo más épico que hemos visto. Hace mucho tiempo. Sí, por lo menos. No lo sé. ¿Qué quería? No lo sé. Si no somos nadie. ¿Lo has matado? Hice lo que tenía que hacer. Chico. Vente para acá. Sabremos más adelante quién era ese señor. Ese señor. Arriba. Habías matado gente antes, ¿verdad? Estás acostumbrado. Si hace falta para sobrevivir. Los animales vale. Son comida. Los drogur, por ejemplo. Pero la gente... También está intentando sobrevivir. No dejes que te afecte. En el viaje nos atacarán todo tipo de criaturas. Pero debes cerrar el corazón a su desesperación y a su sufrimiento. Es mejor que no tengas sentimientos hacia ellas. Ellas no van a tenerlos por ti. Lo entiendo. La vida real, la vida, la vida. ¿Ha estado eso ahí todo el rato? Este es el primer puzzle que tenemos en este juego. ¿Por qué no me ayudas a subir ahí? No acuerdo ya. Así podré ver mejor. Bueno. Voy a intentar subir aquí a Treus, ¿no? Sí. A Treus. A ver qué nos cuenta. El puente se que baja de aquí. No. Este es uno de los fáciles. B. Vale, suelta la cadena. ¡Suelta la cadena! Ahí sí. Buena, buena. Creo que ahí podría subir, ¿no? Un salto. Un salto de los tuyos. A ver. Ese cubo... ¿Era para ofrendas? Madre decía que los discípulos de Olin los llegan con presentes y los cuelgan lejos del alcance de los ladrones. Ese parecía muy viejo. A esos no les importan a más que los dioses Vamos a ver por aquí otra vez Ojalá no se encuentren ¿Cómo es un objeto que se me ha dejado aquí? No, hostia, es una persona Una persona, un dráguo, no sé Tiene pintón de ser un dráguo El cable Vale Ah, el cofre Salta Cofre ¿Dónde? Vale A ver Vamos para arriba, niñi Vamos para arriba, niñi Saltamos Este juego lo verás que está Vamos a tirar la cadena No, sube, sube No te falta que baje Vale, subimos Yo acá venía un espectáculo de De visión Un espectáculo Mira Todo este tiempo El bosque estaba formando un símbolo de protección Pero El símbolo se rompe ahí ¿Los cortaste? Ella me marcó los árboles que quería para su vida ¿Por qué iba a hacerlo? Ven No mires atrás Mira hacia adelante Lo vamos a dejar aquí Porque esta pedazo de De escena Es lo mejor que puede haber Para culminar este vídeo Un poco más Que deciros Nos vemos en el siguiente vídeo Dale a like Suscríbete Compártelo Hasta luego ¡Suscríbete ! ¡Suscríbete特別 pedestrians! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!